A mi colección jugué de dorado, en las cachas se quedó el karma grabado Así como también me lavé la piel, cosas importantes en mi cuello ver Que me toqué en el cuento del mental, para recordar a él Todos estos son mis logros para el río, para seguir tus pasos desde el río frío Ahora a mi también me ha tocado enseñar, que en la vida se tiene que batallar Me retiro sin antes mencionar el ex Yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar A mi keeping Dicen que no pueden servir You con la guitarra arriba, you kaxis, like или alternative Si mirare dice que no puede Quiero que le demuestres que sí puede skufar O no puede A ver, a ver, a ver, compadre A ver, a ver si puede Bom 73 A ver, dice que no tiene BBG ¡Este mano puede! ¡Sí! 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 ¿En algún momento vas a sacar? ¿Te vas a sacar atrás? A ver si van a ganar. Mira, que se te quema mirando como es el viento. ¡Este mano puede! ¡No puede acompañar! ¡Aquí va! ¡Vicamos! Gracias por ver el video.